Con la agenda de YouTube estamos aquí en un óvito y me compré esto. Miren, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué cielo! ¿Qué es eso? Voy a prender también las luces. Aunque no se puede ver tanto esto, se pueden ver a mí, ¿no? Miren, ¿eh? Es esto. ¡Wow! Es lo mejor del mundo. No sé, pero el aire que larga esto. Acá también me está grabando Yaya. Este me lo compré en la feria, o sea... ¿Esto en la feria me estarán diciendo? Sí, amigo. No será el niño más afortunado. ¡Mi tabla tiene! Se ve en la tabla, o sea... Mira, hay un mueble ahí. Cuando hago esto, también se ve en el mueble. Sí, a ver si se ve ahí. Sí, se ve. Esto, a ver. ¡Es que el viento que da! A ver, escuchen. Escuchen esto, ¿eh? O sea, es que hasta aquí llegó el video, o sea... Es lo mejor del mundo. Primero vamos con una estomacética. ¡Esto es el mejor juguete del sol! ¡Dios! Hasta aquí llegó el video. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!